de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los colombianos deportados de Venezuela. En medio de la crisis, desde distintas ciudades del país se están recolectando ayudas para las familias deportadas de Venezuela. En Bogotá y Bucaramanga, el ejército lidera el acopio y traslado de alimentos. Capturaron a siete funcionarios de Migración Colombia que ofrecían servicios a organizaciones criminales del mundo. Permitían la entrada y salida del país a integrantes del cartel de Sinaloa y de otros carteles de Europa. Estados Unidos alertó sobre sus acciones. Siete personas fueron capturadas en flagrancia cuando cometían un asalto en un centro comercial en Barranquilla. Esta cámara de seguridad muestra a uno de los integrantes de la banda delincuencial con varios maletines en los que guardan los elementos robados. También quedó registrado en el video el momento en que los delincuentes intentan huir. Una patrulla de tránsito que pasaba por el lugar y sorprendió a los delincuentes que fueron capturados. Hay indignación en las redes sociales por un video que muestra el brutal arresto de un niño palestino por miembros del ejército israelí. En las imágenes se ve cuando uno de los soldados somete al menor de edad que tiene un brazo enyesado. El pequeño fue acusado por los militares de arrojar piedras contra ellos. Un grupo de mujeres y niñas palestinas se enfrentaron desesperadamente al soldado que tenía detenido al pequeño hasta que lograron que lo soltara. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde que puede seguirnos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Nos vemos. Noticias Caracol. 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 Gracias.